El más grande que me siga, no olvides de qué cosas Y tanto, y tanto, no nos vienes y Desmansa de quien quieres a mí Mira, cuando estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero El humor, el corazón Te amo, te extraño, quiero ir a tu flor Mami, no me hagas eso 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 Y sabes que te quiero con todo el corazón Me mando, me mando, me mando Como me puedes estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor